El cultivo de romeritos es una tradición que ha pasado de generación en generación y a la fecha el alimento continúa con su modo artesanal de producción. Dado que esto sigue siendo de manera artesanal, entonces esto implica que lo que está en sus platos de toda la gente, de toda la familia mexicana, pues lleva un poco de cultura. Provenientes de la familia de los quélites, follaje que tarda dos meses en crecer, los romeritos son un deleite al paladar y pieza clave de la oferta culinaria de la cocina mexicana. La delegación Tláhuac en la Ciudad de México es la principal productora de romeritos, seguida de Xochimilco. Nosotros le tenemos amor a la tierra, nosotros cuidamos la tierra, porque la tierra nos ama de todo. Hacer esto y llevarlo, poder comercializarlo es una labor muy gigantesca y titánica. En la actualidad, Miskic es el productor número uno a nivel nacional de romeritos y el cultivo empieza con la preparación de la tierra. Se tiene que rastrear para incorporar toda la materia orgánica que necesita de nutriente el romerito. Se empareja bien la tierra, se hacen los cuadros y se aplica la semilla al boleo. Ya en el transcurso del crecimiento le puede salir hierba, procedemos a deshiervar de forma manual. La palabra romeritos proviene del náhuatl y significa hierba comestible que crece en la milpa. El platillo forma parte de las costumbres prehispánicas y está vinculado con la importancia de comer plantas medicinales y por su alto valor nutricional. La forma más común de prepararlos es en un guiso con mole, papas cambray, camarón y nopales, que algunos llaman revoltijo. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, CEDEREC, para este año se prevé que la cosecha sea de 4.515 toneladas, por lo que la Ciudad de México seguirá manteniendo el primer lugar en producción de romeritos. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Munroy, Notimex.